Especialistas españoles vinculados con la biotecnología trabajan con la biofábrica Misiones con la intención de incorporar nuevas tecnologías en los procesos de multiplicación de plantas. Se trata lo que se da en llamar enbiogénesis somática, una técnica con mucho auge en Europa que se pretende incorporar en los servicios que ofrece la FITOLAB. Y bueno, nosotros estamos siendo un poco la base del desarrollo en la región para adaptarlo a especies de demanda foresto-industrial y también de restauración ambiental, que son dos líneas en las cuales estamos trabajando y vamos a aplicar la tecnología. Paloma Moncalian es integrante de NECER, el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, una sociedad pública sin fines de lucro, adscripta al Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco. está en Misiones y siguió con interés el desarrollo de la FITOLAB. Es desde luego una oportunidad de oro para las empresas, universidades y centros de investigación, no solo argentinos, sino de todo el mundo, porque estoy segura de que va a ser una herramienta absolutamente clave para los futuros desarrollos de las empresas y centros de investigación que se dediquen a la producción de planta o a la aplicación de técnicas biotecnológicas en el mundo vegetal. La FITOLAB es la versión prefabricada, móvil y de escala ajustable del modelo de biofábricas, que reúne las mismas condiciones de trabajo de un laboratorio biotecnológico industrial. Me parece una herramienta magnífica, está perfectamente diseñada, maravillosamente pensada y desde luego permite no solo ir implementándose a medida que se van produciendo nuevas técnicas biotecnológicas, sino que permite utilizarla como una herramienta formativa en centros de investigación, universidades, biofábricas. Uno de estos laboratorios ya la adquirió la provincia de Córdoba, Formosa y una universidad de Buenos Aires.